Vamos a echar una cumbiazona que ya hemos grabado con banda, pero nunca antes con la explosiva, pero la tocamos en cada show. Vámonos, cuando andamos en la gira nos aventamos a esta rolona, la compuso mi papá, el rey de la pachanga, yo conozco varios. ¡Vámonos viejo! La trabaja un ilegal, es alérgico a la chamba, pero mirenlo bailando, es el rey de la pachanga, pero mirenlo bailando, es el rey de la pachanga. Nunca espera que lo inviten y es el primero que llega Se modera de la fiesta y también de la hielera Se modera de la fiesta y también de la hielera Cuando mueve la cintura las muchachas le hacen ruedas Se mueve las caderas las chamacas se aceleran Se mueve las caderas las chamacas se aceleran Y se mueve para allá y les mueve para acá Y les mueve bien sabroso el hijo de su mamá Se mueve para allá y la mueve para acá Y les mueve con estilo el hijo de su mamá Su nombre no se los digo, pues ya todos lo conocen Si no lo han conocido, vayan a cualquier borlote Si no lo han conocido, vayan a cualquier borlote Es el alma de las fiestas, y encantan a las mujeres Fíjense como las baila, fíjense como las mueve Fíjense como las baila, fíjense como las mueve Las mueve para allá, y las mueve para acá Y las mueve bien sabroso el hijo de su mamá Y las mueve para allá, y las mueve para acá Y las mueve con estilo el hijo de su mamá ¡Aquaditos que estamos de moda, chavacanes! ¡Que les hará, viejo! ¡Eso es mi toro!